Qué lindo hacer para Sail en San Andrés, una experiencia única, anímense, se ve el mar de los 7 colores desde las alturas. Miren lo que es este lugar, un lujo para divertirse con amigos, familia, en el medio del mar, Caribe, en San Andrés. En este momento estamos en el medio de la isla y miren qué lindo que es. Miren este lugar, un paraíso total. A las 6 de la tarde te echan de la playa acá en San Andrés, esto es algo que no sabíamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rachi, argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, estamos en San Andrés, nuestra isla favorita del Caribe. Así es, y ya nos vinimos a disfrutar de la playa de esta agua cristalina y calentita que tiene este hermoso país. Vamos a estar disfrutando 7 días en esta hermosa isla y le vamos a estar mostrando todas las experiencias que ustedes pueden hacer. No se lo pierdan porque va a estar increíble. Nos encontramos en la playa Sprat Bay, es la más popular de San Andrés y miren lo linda que es. Observen la belleza de esta playa. Es la más famosa de la isla de San Andrés. Miren el color del agua. Las palmeras. Amor, esto es una locura. Lo estoy disfrutando. Sube todo el día en el agua. Todo el día. El agua está lentita, es transparente. Lo más lindo de esta playa, ¿saben qué es? Que es completamente gratis. No tenés que pagar ningún tour para vivir esta experiencia. No hay Shoniki que está acá enfrente. Miren, Shoniki está allá atrás. Si se puede apreciar. Claro, para que se den una idea, desde esta plaza se cruzan lanchas hacia Shoniki. Pero esta plaza es completamente gratis. Ustedes también lo que pueden hacer es, bueno, no tengo tanto tiempo para ir a esta playa todo un día. Lo que pueden hacer es, sacan el tour acá para ir a Shoniki. Y después se vienen, el tour los deja acá a las 3 de la tarde y terminan de pasar el día en esta playa increíble. Es una de las más lindas de San Andrés. Así es. Si ustedes quieren ir a Shoniki a pasar el día, cuesta 55 mil pesos colombianos hasta las 5 de la tarde. Pero acá esta playa está enfrente a Shoniki. Estamos en pleno San Andrés y es totalmente gratis. Y tienen restaurancitos ahí para comer, puestos de comida. Hay de todo para tomar algo. Tienen restaurante para comer bien frente al mar, frente a la playa. Pero también si no quieren gastar tanto, hay puestitos donde hacen rebozados, langostinos, gaditos de pollo. Mucho pescado se come acá, así que aprovechen y coman pescaditos. Y son riquísimos. Seguimos disfrutando de esta hermosa isla. Acá en esta playa está lleno de restaurante para que puedan comer algo, mucho pescado. Vamos a pedir unos langostinos rebozados, vengan con nosotros. Acabamos de pedir un conito de camarones. Vienen con papas y cuesta 5 dólares aproximadamente. Miren la pinta. Acá hay más de 10 camarones, familia. Qué rico. No machetean con los camarones, ponen mucho camarón. Así que vamos a deleitar. A las 6 de la tarde te echan de la playa acá en San Andrés. Esto es algo que no sabíamos. Dicen que es por seguridad, pero tampoco te dejan estar en la arena. O sea, te sacan del agua y de la playa. Que se empezó a incorporar a partir de la pandemia a esta medida. Pero nosotros pensamos que acá en la arena nos podíamos quedar. Pero no, en todas las playas de San Andrés. A las 6, fuera. Todo el mundo fuera de la playa. Están los oficiales con un megáfono. Llegamos al paraíso. Llegamos a Johnny Key. Wow, miren el color del agua. Familia, es un poquito peligroso bajarse acá de las lanchas. Tengan cuidado. Bajen con precaución. Miren, hay mucho oleaje acá en Johnny Key. Familia, ya estamos en Johnny Key. El paraíso de San Andrés. Es una isla que está solo a 15 minutos de la playa de San Andrés. Increíble para venir a pasar el día en este lugar. Para que se hagan una idea, el pasaje nos costó 55.000 pesos colombianos cada uno. Incluye estadía todo el día en esta isla. Así es, te llevan y te traen. Y hay salidas desde las 9 de la mañana y la vuelta hasta las 3 y media de la tarde. Miren, les vamos a mostrar un poco lo que es la isla. Acá tienen todas estas carpitas para quedarse. Nosotros ya alquilamos la nuestra. Alquilamos esta carpita para tener sombra. Si ustedes no quieren alquilar de todas maneras, tienen por allá atrás un montón de palmeras que dan sombra. Nosotros hoy quisimos alquilarla. Y nos costó 67.000 pesos colombianos con dos sillas y una reposera. Tenemos sombra todo el día. Así es. Si ustedes quieren solo sillas, es más económico. Pero quisimos agregar una reposera para aprovechar este paraíso de la mejor manera. Yo les recomiendo que vengan temprano. Porque después a partir de las 11 de la mañana empiezan a venir muchas lanchas con mucha gente. Y la isla se llena. Así que les recomiendo tomar la primer lancha que sale a las 9 de la mañana. Miren toda la gente que está llegando. Nosotros llegamos a la isla a las 9 a.m. Y miren ahora, 10 a.m. Tiene mucha gente llegando. Acá en Johnny Key le van a ofrecer mucho el Coco Loco. Y miren, bueno, es la bebida típica acá de la isla. Tiene ron, whisky, vodka, de todo. Miren cómo se ve el agua. Es color turquesa. Un paraíso Johnny Key. Lo mejor de San Andrés para mi gusto. Y a disfrutar de este Coco Loco. En este momento estamos en el medio de la isla. Y miren qué lindo que es. Miren este lugar, un paraíso total. Si vos no alquilaste sombrilla, no querías estar en la playa. Acá hay un lugar de sombra espectacular. Porque esto está lleno de palmeras. La gente se sienta acá. Se trae también su propia comida. ¿Por qué no? Te tomás algo acá y estás totalmente a las hojas. Así es. Si ustedes quieren comer algo acá, hay un único restaurante que cuesta 50.000 pesos cada comida. Pero no importa. Ustedes pueden ir al súper en San Andrés. Hacen sus compras y se comen algún sanguchito o algo acá. Y va a ser muy económico. Se puede venir barato a Johnny Key y también caro. Tenés las dos opciones. Vamos a dejarles unas tomas de lo que es esta isla porque es bellísima. Esta isla, a diferencia de otras, cuenta con baño. Buenísimo, señores. Y cuesta solo 2.000 pesos colombianos la entrada del baño. Es 2.000 por persona y se entra una sola vez. O sea, si querés volver a entrar, tenés que pagar 2.000 pesos más. El baño está bastante limpio. Ahora se los voy a mostrar. Acá está el baño. Tenés estas palanganas para enfocarte los pies. Ahí dice, mirá, 2.000 pesos la entrada y bastante gente. Y bueno, estos son los baños. Mientras Fabri está en el mar, está en el agua disfrutando, yo salí a recorrer la isla. La voy a caminar toda y conocerla. Toda la parte de atrás, cada rinconcito que tiene. Vengan y anímense conmigo, vamos a conocer Yoniki. Bueno, me voy metiendo por la parte de atrás de la isla. Esto es naturaleza pura. A diferencia con la otra parte de Yoniki, que están las reposeras, toda la gente, la música, los parlantes. Esto acá, señores, hay muy poquita gente. Y es naturaleza pura, que a mí me encanta. Así que seguimos recorriendo. Bueno, y la poca gente que se ve de este lado de la isla. Trae su carpita, están todos en silencio, tranquilos. Bajan los coquitos de la palmera. La verdad, esto es un goce máximo. Una felicidad absoluta. Estas cosas solo se ven en Yoniki. Miren esta iguana, la tengo apenas un metro de distancia. Les dije que esta parte de la isla es muy natural. Y miren esta iguana, la tengo un metro de distancia. Está en la parte de atrás de la isla de Yoniki. El mar por allá, increíble. Bueno, y acá ya me encuentro una parte que no hay absolutamente nadie. Estoy sola en el paraíso, que disfrute. Bueno, anímense, salgan a recorrer, a caminar la isla Yoniki si vienen acá. Les recomiendo que lleguen a primera hora y se vayan a última hora. Así disfrutan todos los sectores de esta isla, de este paraíso natural de San Andrés. Siguiendo mi camino me encontré que en la punta de la isla hay unas piedras enormes. Ideal para sacarse fotos. Así que allá vamos. Bueno, miren, la gente se sube a la piedra y se toma su foto. Les digo que este lugar también está ideal para bañarse, como están haciendo los chicos, porque es un plasito, medio del estilo al acuario, te digo. Está bien en la punta de Yoniki. Bueno, ahí lo vemos a Fabri disfrutando en el agua, en este mar hermoso de la isla Yoniki. Tiene una botella. ¿Por qué tenés la botella? Tiene una botella para que hagan el color del mar. Tiene una botella en el agua, mirá. ¡Guau! Totalmente transparente. Este es como el agua y lo prestamos en Colombia. Cuando llegás a esta isla tenés que reservar turno para comer. No pueden venir, sentarse y pedir la comida en cualquier momento. No, llegás, reservás tu turno y ellos a la hora que vos querés te tienen la comida lista. Así es, hay un único solo restaurante en la isla y hay mucha gente, así que para organización piden eso, que lo pidas con anticipación. Miren, nosotros pedimos pollo con arroz y papas y este plato cuesta 50.000 pesos. También pueden pedir pescado o pueden pedir carne. Una forma de venir barato o económico a Yoniki a esta isla hermosa es para tener tu propia comida, tus propios alimentos. Es ideal porque te cruzas en lancha y es súper rápido, entonces te venís con tu comida, te buscas un lugarcito en la sombra, que les juro que hay miles y que no tenés que pagar, y comés tu almuerzo de manera económica. Miren en qué sector de la isla estamos almorzando. Miren el color del agua, esto es una preciosura. ¡Wow! ¡Qué buena idea, amor! Es una súper buena idea. Además tenés vista al mar sin alquilar, camastro, sombrilla. Hay muchas formas de venir a Yoniki realmente. Básicamente lo único que tenés que pagar es el transporte ida y vuelta de San Andrés a Yoniki, que cuesta 55.000 pesos colombianos. Y como dijo Rochi, hacen un surtido antes en un supermercado y se traen su comida, su bebida, o si no, bueno, acá pueden comprar una coca, un agua, cuesta 6.000 pesos colombianos, o cerveza que cuesta 8.000. Y listo, vienen a Yoniki muy económico. Y lo disfrutan de la misma manera. Miren allá, no sé si ven, un tiburón gigante. ¡Wow! Mientras buscamos el tiburón, miren este pez aguja. ¡Wow! Miren este tiburón gigante, familia. ¿Lo pueden ver? Acá en la costa de Yoniki. Así que tengan cuidado, no naden por esta zona porque está prohibida. En este momento nos encontramos en Toninos Marina. Es la marina principal de donde salen todas las lanchas. Todos los pontones, los yates para hacer la excursión que vos elijas. Así es, hoy vamos a estar haciendo dos excursiones muy famosas de la isla. Que son el acuario y la playa Rocky Key. Nos llevan a todo en un mismo día y nos costó 50.000 pesos por persona. Así es, además hay que pagar una taza acá en el puerto de 3.000 pesos por persona para subirse, para embarcar acá. Así que vengan, vamos a disfrutar este hermoso día en la isla con estos tours. ¡Vamos! Bueno, lo que principalmente les recomendamos es venir a Toninos Marina alrededor de las 8 y media de la mañana. Y acá vos podés reservar el tour que quieras. Hay mucha gente, por eso les recomiendo a primera hora de la mañana venir. Y eligen el tour que a ustedes más les guste. Acá podés salir todos los días y elegir el tour que quieras. No es que haya un día específico para cada tour. Vos venís, querés ir a Yoniki, vas. Querés ir al acuario, vas. Elegís el que vos quieras. Bueno, ¿qué estamos comprando, amor? Fundas para encendar, para poder meterlo al agua, que no se nos mojen, que esté cubierto. Sí, el agua acá es muy salada, ¿verdad? Claro, el agua aquí todo lo corrode, el óxido. Bueno, ¿y cuánto cuestan? ¿20.000 pesos? 20.000 pesos colombianos. Bueno. Más barato que lo que le costó el celular. Porque si el celular vale menos, entonces no lo compres. Exacto. Pero eso es muy necesario para proteger su celular. 100%. Nosotros nos llevamos dos funditas y al agua. Impresionante toda la gente que sale de este puerto, porque acá van a... Yoniki, el acuario, etc. A todos lados. Yoniki, el acuario, únicamente y exclusivamente se requieren de algunas caretas, máscaras o visores. Si ustedes no las traen o las traen y necesitan más, son compañeras que consiguen alquiler en los costadores de ingeniería sin buscar la careta. Las procuradas tienen varios precios. Ustedes deciden cuál se quiere llevar. Sin careta no vamos a ver absolutamente nada. Al respecto a sus pertenencias, no les recomiendo dejar nada en la playa. Llega mucha gente. Volto se parece a Volto. Lo que se pierde en la playa nadie se pone responsable. Y acá en el acuario nunca se ha perdido nada. Las cosas cambian de sueño. Este es el famoso acuario de San Andrés. Miren qué belleza. Tenemos nuestra careta para bucear ahora, para hacer snorkel, mejor dicho. Y ver todos los peces. Ustedes pueden ver los peces en este momento. Imagínense los peces que se ven allá. Así que vamos para esa zona. Ya estoy lista para ver los peces en el acuario natural de San Andrés. Recomendación. Una para el teléfono. El teléfono adentro para que no se moje. Y los zapatitos. Zapatillas de mar. Vamos a afirmarnos los pies porque hay muchos erizos. Bueno, veníamos. Agarrate de mí y bajamos. En pleno acuario vamos a disfrutar. Vamos a empezar el día de snorkel acá en el acuario natural. Se ven un montón de peces ya sin revista. Así que me imagino lo que será desde abajo del agua. Yo ya me puse la careta. Ahora sí, es momento de hacer snorkel. Vamos a probar el celular abajo del agua. A ver si sigue funcionando para el colombiano. Que belleza que es este acuario natural. Miren lo que es este lugar. El agua cristalina lleno de peces. Hermoso para hacer snorkel. No se pierdan el acuario. Y después se cruzan y van a la isla que está enfrente. Que también está increíble. Ahora en un ratito vamos a ir allá a la isla de Heinz Cain. A hacer playa. Miren, estamos arriba de un coral, familia. Llegó mi momento de hacer snorkel en el acuario de San Andrés. Es increíble este lugar. Voy a comenzar. Es muy difícil. No es fácil. Tenés que soplar por ahí primero. Para los que siguen por primera vez, no se asusten. Siempre hay una primera vez para todos. Tenés que ponerte esto en la boca y respirar por la boca. O sea, la nariz está tapada. Respiramos por la boca abajo del agua. Ahí vemos a Rochi haciendo snorkeling, careteo. Se ven un montón de peces. Se ven un montón, un montón. Increíble la experiencia, la verdad. Vinimos a este sector que me parece que hay tiburones. Para que te hagas una foto con bebé tiburones. Miren, estamos acá en el costado del acuario. Acá se pueden ver bien los erizos de mar. Si tú pisas un erizo de mar, algo te va a pasar en el pie. Porque, miren, creo que son venenosos. Está lleno de erizos de mar. Son esas cositas negras. Tengan cuidado. Tienen que usar zapatillas de mar acá. Estamos yendo a Heinescape. Miren, por la zona te agarrás. También te caí con un botecito. Que no podés caminar o algo de eso. Tranquilamente te tomás un bote de esos r's que hay allá. Miren, allá hay un bote. Te llevan y te traen. O sea, ningún problema. Podés hacerlo de todas formas. Miren, toda esta cuerda que se cruza desde el acuario. Te agarrás toda esta piola y llegás a Heinescape. Si vienen al acuario, pasen por acá caminando. Si conozcan esta isla, que está muy bueno también. Bueno, por acá tienen restaurantes. Tienen para comer algo, baños, bares, de todo. Y para descansar también. Miren la vegetación. Qué isla paradisíaca, amor. Y la suba está en realidad por la profumidad, porque miren hasta dónde nos queda el agua. Sino porque la corriente te va a llevarlo para allá. Entonces si te agarrás, te da siempre el mismo camino. Ya estamos en Heinescape. Acá pueden disfrutar, descansar. Miren qué bella isla. Pueden comer algo también. Mucho descanso. Hay mucha vegetación, muchas palmeras. Miren. Wow. Todo esto es Heinescape. Muchos grupos se juntan acá también. Bueno, tiene como un faro la isla. Una isla super chill para relajarse. Vamos a hablar un poquito de nuestro alojamiento en la isla de San Andrés. Nuestro alojamiento se llama Saboca Sai. Y es una posada boutique familiar para que vengan con su pareja, su familia, sus amigos. Para nosotros es la mejor opción en la isla. Está cerca del centro, cerca de la playa principal. Pueden hacer todo ese recorrido caminando. Además la zona es hermosa. Así es. Está situado en una zona residencial en la cual hay muchas posadas. Y estamos a tan solo 5 minutos de la playa principal. Así que venga, le vamos a estar mostrando esta posada. Vamos a conocer este lugar tan increíble. La entrada es muy natural. Tiene una vegetación hermosa el lugar. Y las habitaciones son espectaculares. Así las vamos a mostrar también. Bienvenidos a Saboca. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo están? ¿Cuántos años? Claro que sí. Acá vinimos hace 3 años. Nos gustó tanto que volvimos porque les juro que esta es la mejor opción. Bienvenidos sean. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito porque este video lo está viendo mucha gente de Argentina, de Colombia, de todos lados. ¿Cómo funciona todo? Saboca cuando ustedes lleguen a San Andrés. Si es la primera vez de ustedes, no se preocupen. Cuando ustedes lleguen acá, yo les voy a explicar todo. Les voy a armar un itinerario a ustedes también para que puedan disfrutar del día. Y no gastar mucha plata. Aquí en San Andrés hay algunas opciones que son más económicas que otras. ¿Vale? Así es. Buenísimo. Así que cuando vengan a San Andrés, no se preocupen. Acá les van a ayudar a hacer todos los tours. Todos les van a ayudar para que date un poco dinero. Nuestra habitación doble para pareja nos costó 180 mil pesos colombianos. Estamos hablando aproximadamente 35, 40 dólares en la noche. Me parece un precio accesible. ¿Vos qué opinás? Vamos. Es una opción súper económica. Además tiene todas las comodidades del hotel. Hasta tiene cocina, gente. Ustedes pueden venir con sus alimentos y los preparan aquí mismo. Los cocina, la habitación de heladera. Les vamos a mostrar y estoy segura que esta opción les va a encantar. Otra cosa que me encanta de esta posada es que tiene muchas opciones. Por ejemplo, habitaciones dobles, triples, cuádruples y quíntuples. Ahora en este momento les vamos a mostrar una opción de habitación quíntuple. Mirá lo que es este lugar. ¡Wow! Decime si no es bellísimo. Todo blanco con azul. Viene de playa. Me fascina. Y es muy cómodo. Miren, tenemos su laderita por acá para que ustedes puedan guardar sus cosas. Televisión para que a la noche se miren una película. Miren, ventana. Todo tiene mucha ventilación. Por acá tenemos el baño. Cómodo, grande. No, está buenísimo. No, no, mucha comodidad. Además tiene terraza. Miren, tienen un balconcito acá para sentarse a disfrutar. Y para que se hagan una idea, esta habitación cuesta aproximadamente 400.000 pesos colombianos. Y entran 5 personas. Les vamos a mostrar la habitación doble que es la que nos estamos hospedando nosotros. Miren nuestra habitación doble. Esta cuesta 180.000 pesos colombianos hoy en día. El precio varía un poco dependiendo la fecha. También tenemos incluido toallas de baño. Está buenísimo. Estas son para la playa y estas son para bañarte. Una cama matrimonial muy buena. Miren, estos colchones sí son buenos. Vamos a aclararlo. Tenemos heladera acá también. Una muy buena heladera para guardar nuestra agua, nuestras comidas. Recuerden que tenemos cocina también. Podemos cocinar lo que queramos para abaratar costos. Y el baño por aquí. Esta es la parte de la cocina, el sector de la cocina que está acá al lado a unos pasos. Miren, tenemos de todo para cocinar. Microondas, agua potable, canilla, hornallas. Acá podés cocinar lo que quieras y abaratás mucho costo. Porque si venís a San Andrés, te quedás en esta posada y cocinás, no vas a gastar tanto dinerillo. Y además, mirá el sector que tenés para comer en el medio de la naturaleza. Es increíble este lugar. Cantás con cocina. Un sector para comer, tomarte una cervecita. Tiene todo lo que vos necesitas para tus vacaciones. Así que si estás preparando tu viaje a San Andrés, no dudes en venir a Sabocasay. Y acá recordá que podés cocinar. Podés ir al supermercado de uno que es muy barato. Hay uno en la isla. Hacés el surtido y cocinás lo que quieras y comés muy barato. Y ahora sí, seguimos mostrando qué más hacer en San Andrés. Estas cosas solo pasan en San Andrés. Alquilaron una moto, tienen valija, no saben dónde ponerla. Muy inteligente. Muy inteligente. Ya estamos en Ibiza-Sai, un bar en el medio del mar de los siete colores, acá en San Andrés. Nosotros hemos viajado por todo el Caribe y nunca vimos un bar así, en el medio del mar. Miren el color del agua, es una belleza. Por tan solo 85.000 pesos colombianos tienen acceso en bote, ida y vuelta a este bar flotante. Otra de las actividades principales para hacer aquí. Miren lo que es este lugar, un lujo para divertirse con amigos, familia, en el medio del mar, Caribe en San Andrés. Es un bar flotante, sí. Como dijo Roche, estamos en el medio del Caribe. Miren el color del agua, esto es una belleza. Acá pueden venir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Miren el color del mar de San Andrés. Familia, acaba de pasar algo muy grave. Roche se olvidó de usar protector en Ibiza-Sai. Y miren, está insoladísima. Le estamos poniendo un vaso acá con agua. Dicen que así se cura la insolación. También le queremos poner alguna cremita. Están saliendo burbujas, eso significa que está insolada. ¿Cómo estás vos, amor? Mal. Hay que hacerlo 3 días así a esto para curarte y ponerse crema a lo de él. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? Ponerse protector. Usen protector, familia. Por favor, porque acá el sol pega muy, muy fuerte. ¿Qué lindo hacer para Sail en San Andrés? Una experiencia única. Anímense, se ve el mar de los 7 colores desde las alturas. Miren, estamos disfrutando mucho. Miren los colores del mar. Familias, también se puede subir de a 3 para a 6, miren. Y ya terminamos la experiencia en el Parasail. ¿Cómo estuvo, amor? Increíble. La verdad, los chicos de Marine Parasail nos cuidaron en todo momento. Así que se los queremos recomendar de corazón porque nos sentimos muy seguros. La vista que ven allá arriba es impresionante. Es como ir en un avión. Así es. Ves todo el mar de los 7 colores. Pasás por arriba del acuario de Johnny Key. Unas vistas hermosas como ustedes vieron en este video. Si vienen a San Andrés, realmente este es uno de los tours principales para hacer. Háganlo, disfrútenlo. Yo tengo un problemita que sufro mucho los mareos. Se sube una rosilla en este tipo de actividades. Me olvidé de tomar la pastilla. Así que si alguien sufre como yo de eso, tómese algo antes de subir para pasarla en crimen. Atención con esta noticia. Si ustedes vienen a San Andrés y quieren hacer Parasail, les vamos a dejar un código con un 10% de descuento para todos nuestros seguidores. Disfrútenlo mucho. Así que cuando vengan a San Andrés, les escriben de nuestra parte, vivir viajando, porque ellos nos van a dar un 10% de descuento para que disfruten esta serie. Seguimos con el tour en San Andrés. Otra cosa que se pueden hacer en San Andrés son las trenzas. Sí, para hombres también, no solo para mujeres. Miren las trenzas que me están haciendo acá. Rochi se las está haciendo acá al lado. Fue idea de Rochi que me haga las trenzas. Está bellísimo. Vamos a ver cómo nos quedan. Me acabo de terminar las trenzas. Miren cómo quedó. Primera vez que me las hago. Rochi se está haciendo las trenzas. Y por ahí mi suegra bailando. Rochi se va a robar a un colombiano. Con un colombiano. Miren dónde estamos. En pleno San Andrés. Peatonal. Bueno, ya me terminaron de hacer mil trencitas. A mí me encantaron. Y me cobraron 80 mil pesos. 40 mil pesos cada parte. Igualmente hacen todo tipo de trenzas. Así que hay mucha variedad de precios. Así que vengan a San Andrés. Háganse trenzas. Miren cómo quedaron las de Fabri. Así me quedaron. Primera vez que me las hice. Y me salió tan solo 30 mil pesos. Así que cuando vengan a San Andrés. Háganse las trenzas. Que va a ser muy divertido. A ver esa cabeza. Otra cosa que pueden hacer en San Andrés. Es venir a la Casa del Museo Isleño. Pueden venir a la Casa del Museo Isleño. Cuando den la vuelta a la isla. Y si se olvidan. No hay problema. Porque lo pueden hacer desde el centro de San Andrés. Un taxi te cobra 20 mil pesos colombianos. Hola, qué tal. ¿Cuál es el costo de la entrada? A 15 mil pesos por persona. 15 mil pesos por persona a la entrada del museo. Somos tres. ¿Consulta tienen para almorzar aquí también? No. Tenemos un costo para tomar albino, cerveza, juntos, negatos, maletitas. ¿Y dónde se puede almorzar aquí cerca? Pasamos en la Goma de Gasolina. Más a 25. Hay un resuelto a 55. Nos pueden almorzar. Si no, pasan ómnibus aquí. Buses, pasan buses para el centro. Ok. Les cuento a la familia que la casa tiene 150 años restaurada. Tiene 18 años en el sitio turístico. Les cuento que la casa está hecha de madera de pino americano y sobre pilote para proteger la casa. Como anteriormente que en la isla no había luces, usan las lámparas de petróleo o de kerosé. Tenemos abajo en la esquina el bife chino, que es el chenny closet. Usan las vajillas en ocasiones especiales. Tenemos aquí la radio antigua. Las fotos que tenemos acá en las paredes son de los dueños actuales de la casa. Ellos son a peinos gármicas. Las mías son descendientes inglesas. Les cuento a la familia que aquí en la isla manejamos tres idiomas. Los cuales son inglés, español y el preor. Aprendemos el español en los colegios y practicamos con los celos visitantes. En inglés decimos good morning y el preor decimos nosotros es money. En inglés decimos how are you y el preor decimos how do you day. En inglés decimos let's go y el preor se dice lego. Por acá tenemos la habitación principal. Esta es la habitación principal en la casa Museo Inglaterra. Es una habitación matrimonial. Lo que me encanta de este lugar es que se ve como era el principio de la historia de San Andrés. Esta casa es el comienzo de San Andrés. Miren por acá está la cama principal. Todo es muy, muy antiguo. Se conserva en las viejas épocas. Por acá hay para lavarse los pies, un tacho de basura. Las mujeres para asiarse, maquillarse, un espejo de época. Miren los cuadros también, muy tradicional. La verdad esta casa refleja bien lo que es la historia del comienzo de esta isla. Miren y acá tenemos la habitación que utilizaba la suegra. La suegra tenía una habitación particular para ella, una cama de una plaza. ¿Qué opinás? La cimenta que usaba la suegra, esta es la ropa que yo usaba antiguamente. Me encanta Diego, mucho color. Una paraguas. Paraguas, sombreros, papelinas. Wow. El sobre que usaba la suegra. Wow. No, yo no puedo creer que conserven todo esto. La verdad increíble. ¿Qué opinan ustedes? ¿Traerían a su suegra a dormir acá hoy en día? Comenten. Bueno, miren, acá en este segundo piso encontramos la ropa que usaban antes. Un traje de hombre, un traje de señorita. Miren esto. La máquina de coser. Esta es una antigua máquina de coser de San Andrés. Hay muchas, muchas cosas acá históricas de la época antigua. Les voy a mostrar un poquito cada rincón de este lugar. Por acá hay un tocadisco. Acá ellos ponían la música y el sonido salía por acá. Yo no puedo creer esto. Es una reliquia. Las ventanas. Miren las cortinas de antes. Sus muebles. Por ejemplo, acá esto era la luz. Cuando se quedaban sin luz. Con esto se salvaban, te digo, porque era como hoy niebla linterna. Vení, mirá la máquina que hay de escribir acá en esta la habitación. Miren, estas eran las máquinas de escribir que se usaban antes en la isla. Esta se queda más sofisticada. Esta es muy grande. Y bueno, esta es más chiquitita. Esta seguro ustedes las conocen. Yo la conozco, pero esta sí. Está lleno de elementos que usaban en San Andrés antes. Miren esta plancha, lo que era. Mucha variedad de cosas. Tocadiscos gigantes. Se ve que escuchaban mucha música acá en San Andrés. Mirá la avenida principal de San Andrés. Lo que era. La avenida 20 de julio. Miren esto. Carruajes de época. Las casas antiguas. Cómo cambia todo, ¿no? Aprecien la vista que hay desde el balcón de la casa isleña. Miren este faro. Guau. Qué bella vista que tienen. El marcito de los siete colores. Miren por acá. Estas son las espadas de la época de la conquista. La donó la familia James. Han donado muchas cosas. Y miren por aquí. Ellos lavaban la ropa así. Con estas tablas y ese balde. Lavaban su ropa para que esté bien limpia. Esta es la cocina de la casa. Es pequeñita y tiene un dato importante. La cocina estaba aparte de la casa principal. Porque cocinaba en otro lado para evitar incendios. Miren lo lindo que es este lugar. Esta es la cocina. Miren. Eran muy precavidos los isleños. Y para evitar cualquier tipo de incendios. Porque hay mucha vegetación en la isla. Tenían las cocinas en el fondo. El horno por acá. Miren el horno. Y esto es un rallador de coco. Con esto rasaban los coquitos. ¿Qué vas? La cisterna tiene cuatro metros de profundidad. El agua lluvia se hierve y se consume. Les cuento que los hoteles aquí de la isla. Ellos usan agua en el mar desalinizada o purificada. Pero aún así se les da por eso. Hace por aquí un poco que es agua en el mar. Miren la cisterna. Todo lo que está aquí es agua lluvia. Y se convierte en potable con todo ese proceso. ¿Cuál? El agua de lluvia. Sí, eso no te se hierve. Es agua dulce. No te se hierva porque quita la batería y solamente guía. La comida típica de la isla es el roldón. Y allá miren cómo se ve y cómo se prepara. Bueno, el baño de hombres estaba aparte en las casas. El de las mujeres en el cuarto. Y miren, así eran por dentro. Tenemos acá el señor Morgan. Les cuento que Morgan fue el primer inglés en llegar acá en la isla. Morgan llegó en el año 1629 un 30 de noviembre. Y Morgan trajo con el 48 esposas afro. Es momento de subirse al transporte público de San Andrés. Ya, subimos a la isla. En Casa Ileña nos tomamos el bus público que cuenta cuánto. 4.000 pesos colombianos por persona. Así es. Y estamos yendo al centro de San Andrés. Así es el bus público. Lo pueden parar en cualquier parte de la avenida. Es cuestión de hacer así y para el bus. A veces está muy lleno y no para. Y acá nos despedimos de este hermoso video. Esperamos que les haya gustado. Déjenos un like, sus comentarios. Nosotros estuvimos 10 días en San Andrés. Y la verdad que no nos dio el tiempo para hacer todo. Es verdad, es hermoso y esperamos volver pronto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.